¿Qué tal? Buen día Seguimos aquí con el lupo Esta es la segunda parte Nos marcó por allí estos códigos Refiriéndose al sensor de oxígeno Ya por ahí hablé con mi cliente Ya nos consiguió nuestro sensor de oxígeno Y pues vamos a hacer algo rápido, ¿verdad? Nos vamos a ir a flujo de datos y lo vamos a encender Ahora sí, para que vean que no hay truco, ¿verdad? Entonces mi carro lo tengo apagado Y pues lo vamos a prender Y nos vamos a ir a flujo de datos ¿Verdad? Sirve que va calentando Bueno, entonces ya entramos Entonces la temperatura, 122 grados Fahrenheit Ahora sí que no está muy caliente, pero Vámonos a los sensores de oxígeno Entonces Pues me ha pasado a mí, ¿verdad? De que cuando está marcando mal los dos sensores Dejen nomás que cargue, ¿verdad? Está cargando muy lento Pero ahí va, ahí va Ya lo dejé que agarrara poquita más temperatura Y bueno amigos, en el video anterior Como les dije Casi las dos lecturas Tanto del sensor 2 como del sensor 1 Deben de fluctuar, ¿verdad? Ahora sí que entre Vamos a ver Le voy a acelerar un poco Y vean el 2 como funciona Es posible que ocupe poquita más temperatura Para que empiece a hacer su funcionamiento, ¿verdad? Ahora sí que no está todavía en el rango Muy caliente, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora sí que no está todavía en el rango Muy caliente, ¿verdad? Ahora sí que no está todavía en el rango Ya la fastidora Ahora sí que no está todavía en el rango Era muy caliente, ¿verdad? Ahora sí que no está todavía en el rango Mete fecha, ¿verdad? Selezzle Bueno amigos Ahorita ya hasta que agarro Ya mas temperatura Y ahora si Tenemos 183 grados Fahrenheit Entonces Ya hasta este momento Ya mi sensor el 2 Ya esta haciendo su funcionamiento normal Ahora si que ya calentó mas Pero si se fijan el 1 Esta atascado completamente Le acelero Y sigue el 1 Batallando Es por eso que llegamos a la conclusión De que el sensor no sirve Suelto el acelerador Y el sensor 2 Si baja Sube ¿Verdad? Entonces Pues vamos a apagar el carro Aquí Nuestro cliente nos consiguió un sensor De la marca Boch Este Aquí lo tenemos Son muy buenos El único detalle Que me lo consiguió Pues demasiado largo Yo le dije Oye Es que no lo encontré El cortito ¿Verdad? Y le digo Bueno Ya me dice Ya hablé con el de refaccionaria Que si no sirve Me lo cambio Está bien Entonces le dije Pues entonces Ni hablar Entonces vamos a instalarlo Y vamos a ver Como Pues ahora si que vamos a ver Lo que nos marca el escáner A ver si es cierto Que ya va a subir Y va a bajar Ahora si el voltaje ¿Verdad? Vamos entonces hacia allá Ahí apague el carro Entonces aquí está Nuestro sensor amigos Ahora si que vamos a tener Mucho cuidado De no quemarnos ¿Verdad? Porque como ya agarró Más temperatura Y Pero con mucho cuidado Si no Ahorita nos traemos Un guante ¿Verdad? Porque si Para agarrarlo Va a estar medio Difícil ¿Verdad? Ahora si que Lo voy a tratar De agarrar aquí Del Del hule No del metal Porque si no Me voy a dar Una buena quemada ¿Verdad? Ok Esto lo pueden hacer Con una llave 7 octavos Y entonces Este código Lo que nos puede ocasionar Es de que Nos empiece a meter Demasiada gasolina ¿Verdad? Entonces vamos a meterlo Este el nuevo Entonces ahorita Lo voy a conectar Y ya si veo Que nos funciona Bien Pues entonces Procedo a Pues amarrarlo Bien ¿Verdad? Que no vaya a pegar En el mofle Y que no vaya a estorbar En ningún lado Ok Porque les digo Que mi cliente Me consiguió Uno como de Como de Dos metros Ahora si que Y como les digo Es de buena marca Es marca Bosch Pero Pues ahora si que Este Pues así Le dieron Ese ¿Verdad? Y le dijeron Que nomás Tenían ese Y Y ya lo anduvo Por ahí buscando Entonces vamos a meterlo bien Ok Entonces parece que Ahí está Como les digo Ahorita lo Primero vamos a probar ¿Verdad? Al cabo Al parecer No hay riesgo De que peguen El mofle ¿Verdad? Entonces vamos Otra vez allá Al escáner Encendemos el carro Y vemos como funciona Bueno Entonces ya está Prendido ahí Está en ralente Y al parecer Lo primero Que estamos viendo Es que está Subió Bajó Ahí lo tengo Prácticamente Sin acelerar Incluso Ustedes pueden ver Incluso Hasta vibra Un poco Aquí Donde lo tengo Puesto En el asiento Vamos a acelerarlo Un poco Pero si ven Está funcionando Bien ¿Verdad? Bajó 100 155 740 660 85 645 El 2 190 135 735 750 Bueno amigos Este Pues al parecer Mi diagnóstico Fue el correcto ¿Verdad? Ahora sí que Me tocó Un caso fácil ¿Verdad? Porque hay veces De que es el cableado O es la computadora Entonces Pues ahora sí que Pues me da gusto ¿Verdad? Que si Le haya yo atinado Al problema Porque si no Pues quiera uno No Pues ya queda uno Mal ¿Verdad? Pero Entonces voy a soltar El acelerador Entonces ahí está 0.710 75 255 75 Entonces todos Los sensores De oxígeno Por lo regular Así tienen que Fluctuar Subir y bajar Rápidamente Rápidamente Subir y bajar Si cuando no suben O no bajan Es porque no han Alcanzado su temperatura O incluso Le dan a ustedes Un acelerón Así como lo hice Pero si en su caso En el flujo De datos Se queda quieto Pues ahora sí que Puede hacer Esa la razón Ustedes vieron Como hicimos El diagnóstico ¿Verdad? No Soy experto En estos Diagnósticos Pero Pues ahora sí que Me voy derechito A los voltios Y es de la forma Que he visto Que pues funciona Bien Y como ustedes Están viendo Está trabajando Muy bien Y pues ahí está Ya solamente Nos vamos a ir Vamos a borrar Códigos Vamos a cerrar Apagar el carro Vamos a abrir el switch Borrar códigos Por favor Por favor Espere Ok listo ¿Verdad? Y pues ahí es En códigos Permanentes Es donde los teníamos Y ya para eso Pues si ocupan Un escáner Que tenga Flujo de datos Hay unos Pues muy económicos ¿Verdad? Entonces Que no hay códigos Lo encendemos Vamos a la línea de datos Última vez Entonces aquí Nos especifica Que DTC Viene siendo Los códigos Ya ven que teníamos Los dos códigos Tenemos la temperatura Y pues otra vez Ahí está El CO2 Que viene siendo Sensor de oxígeno Vamos aquí A bajarle Para que aparezca Bien así Entonces dice Oxigen sensor ¿Verdad? Y viene siendo El 1 El que cambiamos Y ese es su funcionamiento Normal Que suba Y que baje Si no sube Y no sube Y no baja O más bien Si sube O se queda Más bien quieto Entonces Segurito es que El sensor nos sirve Por ejemplo Aquí En el 1 2 Estos responden Un poco más lentos Porque como están Más atrás Pero Si Le hacen Como yo Ahora si que Un aceleramiento Para que vean Si sube Y baja Y de esa forma Nos damos cuenta Si si están funcionando Amigos Entonces Espero les sirva Esta fue la segunda parte Y pues ya Este lupo Le damos luz verde Y pues ya Ya mi cliente Ya no va a tener Ese check engine Ahí prendido Y ya le va a gastar Mucho menos gasolina Porque lo que hacen Estos sensores Es de que empiezan A meter Por lo regular Bien muchísima gasolina Y se vuelven Bien gastones Nos vemos Para la próxima Amigos